Na 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 Desde que nació cantó como un alegre jilguero Un tacto con mucho ruido, rompiendo los terrones Cuánto talento todo fue uno, dos ¡Somos toda ilusión! ¿Hay alguien que cante mejor que yo en Arequitos? ¡Sí! ¡Me superó la tecnología! Que el sol del 25 viene asomando ¡Cuente, cuente, cuente! Que el sol del 25 viene asomando ¡No me quitarás tu poncho! ¡Que comience el show! ¡Late que late! Que el cuero del parche bate Con manos de chocolate ¡Abra un paso! ¡Gasovil especial con descuento! ¿Qué es que me venís a hacer el hijitubo? ¡Chumba chumbita! ¡Del calvirus a la prubita! ¿Qué tal si convencemos al arquirucho para que trabaje con nosotros? ¡Arten! ¡Más! 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 ¡Sonido de la patinta! ¡Y puchara viento en popa! ¡Cruzamos un mar de sopa! ¡Oh, oh, oh! ¡Más! 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 ¡Larguirucho! ¡Larguirucho! ¡Gracias!